Pioneer DJ presenta la nueva mesa de mezclas de club de seis canales DJM V10. Nacida de un nuevo concepto de diseño, la DJM V10 es una nueva generación de mesas de mezclas construida para que los DJs más creativos creen paisajes sonoros originales. Esta unidad de seis canales produce un audio cálido pero con energía y presencia y dispone de características únicas. Vamos a verlo. Configura tu setup desde CDJs, platos giradiscos, samplers, sintetizadores, cajas de ritmos, procesamiento de mezcla de 96 kHz 64 bits con convertidor analógico digital-digital analógico de 32 bits, EQ de cuatro bandas que aísla completamente los agudos y los graves y modifica los dos rangos de medios, nuevo filtro con botón giratorio por canal que ajusta el efecto con más matiz. Tiene un Master Isolator de tres bandas que presentan nuevas curvas de aumento y corte y ajustes a las frecuencias de cruce y otros parámetros. Los efectos de envío y retorno incorporados son Short Delay, Long Delay, Dab, Echo y Reverb, que con los botones de parámetros puedes ajustar el efecto de la siguiente manera, en Size Feedback, en Time, en Tone o Master Mix Level. Tanto si estás usando un equipo externo o el efecto incorporado, tú decides a dónde devolver el audio. Puedes enviarlo a un canal vacío y realizar más cambios en el sonido afectado utilizando el ecualizador y el filtro. Incluso puedes soltarlo directamente en la mezcla activando Master Mix para canalizarla a la salida del máster. Una novedad interesante es el botón de compresor por canal. Si deseas reproducir pistas o tracks antiguos no masterizados y te preocupa que se note demasiado la diferencia del volumen respecto a la música actualmente producida con técnicas actuales, la DJM V10 tiene la solución con este compresor. Gira el botón del compresor en el canal correspondiente y la DJM V10 reforzará el audio en tiempo real. Salida de auriculares dual y ecualización de cabina. Conecta los auriculares al mismo tiempo que otro DJ y disfruta de la preescucha de forma independiente. Cada salida de auriculares tiene su propio control de cue y master mix. Y con el ecualizador de cabina puedes ajustar el sonido de los altavoces del monitor. Una nueva visión de los beat effects y la DJM V10 controla Rekordbox, Tractor Pro 3 y Serato DJ Pro. Esta es la DJM V10 de Pioneer DJ.